Aplausos 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 Y yo lloraba sola, pero marcada de María Antonia. Esas son cosas que me dan pena, esas son cosas que me dan pena. De María Antonia, de María Antonia, de María Antonia, de María Antonia. Sabaneta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Me quiero dar fuerza, ñaño! Y para gozar en la vida, mi quitella más sabrosa Arriba, arriba, arriba Santo Domingo Arriba, arriba, arriba Santo Domingo